Estudiantes de quinto grado de secundaria, bienvenidos a la actividad 4 correspondiente a la experiencia de aprendizaje 9. Esta actividad se denomina un buen compañero de clase, es un buen ciudadano. El primer ejercicio que nos presenta nos dice, elija la oración temática correcta para el párrafo. Así que vamos a elegir una oración temática correcta para este párrafo. La oración temática está aquí, tenemos que escoger una de estas. Para ello vamos a comprender qué es lo que nos quiere decir el texto en español. Empecemos por aquí. Número 1 nos dice, los adolescentes también son ciudadanos y debemos ser buenos. Número 2, una persona amable es un buen ciudadano. Número 3, los buenos ciudadanos siempre protegen el medio ambiente. Vamos aquí, nos dice, debemos seguir las reglas, pensar en el bienestar de nuestros vecinos y siempre ser respetuoso con nuestros profesores y compañeros. Además, no debemos olvidar ayudar a las personas necesitadas y no debemos ignorar a las personas ni discriminar a nadie. En este caso, no debemos olvidar ayudar a las personas necesitadas y no debemos ignorar ayudar a las personas mayores ni discriminar a nadie. Tus acciones pueden hacer o deshacer tu país. Bien, ese es el texto. Ahora, en base al contenido de este texto, es que vamos a complementar la oración temática. Esta oración temática. Ya que aquí no podemos escribir cualquier oración, pues no estaría acorde al contenido del texto. Así que tenemos que poner una oración temática adecuada en esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya que hemos comprendido de qué trata el texto, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Trata acerca de las reglas, de ser respetuoso con nuestros compañeros, con los profesores. También no olvidar ayudar a las personas, o sea, lo cual indica que debemos de ser buenas personas. ¿Cuál de estas opciones trata sobre ese tema? Veamos. Aquí nos habla de los adolescentes que son ciudadanos y debemos ser buenos. O sea, buenas personas, eso es lo que dice. Número dos. Una persona amable es un buen ciudadano. Claro que se habla de ese tema, pero es muy específico esta respuesta. Tiene que ser una respuesta más genérica. Alternativa tres nos dice, los buenos ciudadanos siempre protegen el medio ambiente. En ningún momento se habla del medio ambiente aquí. Por lo tanto, esa no es la respuesta. La opción dos es muy específica, necesitamos algo más general. Así que la opción uno es la alternativa correcta, ya que nos dice, los adolescentes también son ciudadanos y debemos ser buenas. Por lo tanto, vamos a completar ese texto aquí para que aperture este párrafo, para que dé inicio a este párrafo. Un párrafo siempre debe iniciar con la oración temática o con el topic sentence. Ya que el párrafo tiene tres partes. La primera parte, en la primera parte se presenta el tema de la oración. En este caso aquí estamos presentando el tema de la oración. Luego, se desarrolla ese tema, se amplía, se detalla ese tema. Aquí se está ampliando, se está detallando el tema que hemos puesto o el tema en cuestión. Se está detallando hasta aquí. Y en la parte final se está dando una conclusión. Se está llegando a una conclusión en la que dice, tus acciones pueden hacer o deshacer tu país. Bien, entonces, esas son las tres partes de un párrafo. Acuérdense de las sesiones anteriores en las que hemos hablado sobre ese tema. Bien, continuamos con el desarrollo de esta actividad. Vamos a esta parte. Let's listen and read. Escuchemos y leamos. Escuche y lea el artículo. Vamos a escuchar el audio y también vamos a leer este artículo. Como siempre, el audio va a estar en la descripción del video. Vamos a leer este artículo. El título nos dice, el periódico, el periódico, o en este caso es el nombre del periódico, obviamente. El periódico, eso es lo que se llama. El título del artículo sería esta de acá. Sería esta de acá que dice, eres un buen compañero de clase. Eres un buen compañero de clase. ¿Eres un buen compañero de clase o no? Ya cada uno de ustedes se ven como son. Comencemos con la traducción de este artículo para comprender mejor. En mi escuela, ser un buen compañero de clase, ser un buen compañero de clase es realmente importante. Es realmente o verdaderamente importante. Nuestro director, nuestro director y todos nuestros profesores, piensan, piensan que ser un buen compañero de clase, piensan que ser un buen compañero de clase es exactamente, es exactamente lo que nuestra escuela necesita. Es exactamente lo que nuestra escuela necesita para, para crear, para crear un ambiente de apoyo, para crear un ambiente de apoyo, para crecer y aprender. Eso es lo que dice esa primera parte. Primero, hay tres pilares, hay tres pilares, hay tres pilares para ser un buen compañero de clase. Primero, el primer pilar, un buen compañero de clase, un buen compañero de clase es respetuoso, es respetuoso. Un buen compañero de clase es respetuoso. Para ser un buen compañero de clase, debemos ser respetuosos con los estudiantes, los profesores y otras personas que trabajan en la escuela. Esto significa que no debemos destruir las cosas en la escuela y debemos, y nunca debemos dibujar grafitis en la, en las paredes de la escuela. Y nunca debemos dibujar grafitis en las paredes de la escuela. Esa es la, el primer pilar principal que se tiene en este artículo. El segundo pilar, el segundo pilar es, nos dice, seguir las reglas de la escuela. Seguir las reglas de la escuela. Siga las reglas de la escuela. Toda la sociedad tiene reglas. Toda la sociedad tiene reglas. Y estas reglas son importantes para mantener, para mantener una buena coexistencia. Y estas reglas son importantes para mantener una buena coexistencia. Entonces, 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 no debemos romper las reglas. Entonces, no debemos romper las reglas. Seguir las reglas es importante para el bienestar de todos en la escuela. Finalmente, un buen compañero de clase muestra buen carácter. Finalmente, un buen compañero de clase muestra un buen carácter. Esto significa que debes ser amable. Esto significa que debemos ser amables, honestos y dignos de confianza. Pero tampoco debemos permitir que los agresores, que los agresores ataquen a tus compañeros de clase o que sucedan situaciones injustas. O que tampoco debemos permitir que ataquen o que los agresores ataquen a tus compañeros de clase o que sucedan situaciones injustas. Y por último, tenemos un mensaje final. Tenemos un mensaje final que dice Ser un buen compañero de clase significa ser un buen ciudadano. Ser un buen compañero de clase significa ser un buen ciudadano. Y eso es lo que necesita nuestro país. Hagámoslo por nuestro país. Esa es el contenido de este artículo. Hay que tener en cuenta todo este texto para redactar también nosotros nuestro propio artículo. Que es o que va a ser el producto de esta experiencia de aprendizaje 9. Continuamos. Comprender ejercicio 1. Elija la respuesta correcta. Eso es lo que nos dice. Elija la respuesta correcta. Así que una vez leído el artículo, vamos a responder a estas preguntas que nos plantea. La primera pregunta nos dice ¿Quién cree que es importante ser un buen compañero de clase? ¿Quién cree que es importante ser un buen compañero de clase? ¿Quién? Todos o toda la gente. El director y todos los profesores. El director y algunos profesores. ¿Quién creen que es importante ser un buen compañero de clase? En este caso, el director y todos los profesores creen que es importante ser un buen compañero de clase. Por lo tanto, marcamos o elegimos la alternativa B. Pregunta número 2. ¿Por qué son importantes los buenos compañeros de clase en una escuela? ¿Por qué son importantes los buenos compañeros de clase en una escuela? Tres alternativas. Tres alternativas. La alternativa A. Porque tienen buenas notas. Porque tienen buenas calificaciones. La alternativa B. Porque ayudan al medio ambiente. La alternativa C. Porque nos ayudan a crecer y aprender más. La pregunta nos dice por qué son importantes los buenos compañeros de clase en una escuela. Y de acuerdo al artículo que hemos leído, nos dice que son importantes los buenos compañeros de clase en una escuela para que puedan ayudar a crecer y aprender más. Eso es lo que nos dice en el texto, en el artículo que hemos leído. La pregunta número 3. Nos dice cuál es el primer pilar para ser un buen compañero de clase. ¿Cuál es el primer pilar para ser un buen compañero de clase? Eso está fácil. Alternativa A. Ser respetuoso con tus compañeros. Alternativa B. Ser respetuoso con los demás. Alternativa C. Ser respetuoso con las personas. Y la propiedad escolar. En este caso, marcamos la alternativa C. Ya que en el primer pilar. En el primer pilar que está. Que está en esta parte. Que está aquí. Nos habla del respeto. Que debemos ser respetuoso con otras personas. Y también debemos de respetar la propiedad de la escuela. No hacer gravato, grafitis en la escuela. Por lo tanto, vamos a marcar. Vamos a marcar la alternativa C. La alternativa C que dice, que nos dice, ser respetuoso con las personas. Y la propiedad escolar. Continuamos con la pregunta 4. ¿Cuál es el segundo pilar para ser un buen compañero de clase? ¿Cuál es el segundo pilar para ser un buen compañero de clase? La alternativa A. La alternativa A. Seguir todas las reglas de la escuela. Alternativa B. Romper las reglas. Eso no se dice en ningún momento. C. Seguir todas las reglas del mundo. Tampoco se menciona. Por lo tanto, la alternativa A. Seguir las reglas de la escuela. Pregunta número 5. ¿Cuál es el pilar final para ser un buen compañero de clase? ¿Cuál es el pilar final para ser un buen compañero de clase? Alternativa A. Para defender a otros de los matones. Para defender a otros de los matones. Alternativa B. Ser amable, honesto y digno de confianza. Si se menciona esta alternativa. Así que es una posible respuesta. La alternativa C. Ser amable, confiable, honesto y nunca permitir situaciones injustas. Esta alternativa es la más completa. La más completa, ya que aquí falta algo. Me parece un poco específico. Así que vamos a marcar la alternativa C. Ya que en el artículo que hemos leído se habla de que nunca se deben de permitir situaciones injustas. Continuamos con el otro ejercicio. Let's practice. Practiquemos. Practica ejercicio 1. Nos dice. Extraiga el título, la introducción y el mensaje final del artículo. En todo caso, vamos a extraer el título. Vamos a extraer el título, la introducción y el mensaje final del párrafo o del artículo. En este caso. Aquí está mal del artículo que hemos leído. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reconocer los elementos que tiene un artículo. En este caso, ya hemos extraer el título, ya hemos extraído, por ejemplo, el título, ya hemos extraído la parte de la introducción y también hemos extraído el mensaje final del artículo. ¿Cómo realizamos ese ejercicio? El título nos pide el título del artículo. Esta palabra está mal. Aquí está, así tienen que escribir en esta parte. Vamos a extraer el título del artículo que hemos leído. ¿Cuál era el título? Está aquí. Eres un buen compañero de clase. Para que puedan contrastar, vamos a ir al título. Por ejemplo, está aquí el título. Eres un buen compañero de clase. Introducción. 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 ¿Cómo realizamos el título? Es exactamente lo que necesita la escuela. Lo que necesita la escuela para crear un ambiente de apoyo. Para crear un ambiente de apoyo para crecer y aprender. Hay tres pilares principales para ser un buen compañero de clase. Eso es lo que nos dice en la parte introductoria Ese texto está al inicio del artículo Está en esta parte Y eso es lo que hemos extraído Para completar aquí Para completar aquí Vamos con la parte final El mensaje final Que también hemos copiado del artículo El mensaje final nos dice Ser un buen compañero de clase Significa ser un buen ciudadano Y eso es lo que nuestro país necesita Hagámoslo por nuestro país Hagámoslo por nuestro país Ese mensaje donde está Está en la parte final del artículo Ese es el mensaje final del artículo Que es uno de los elementos del artículo Está aquí Continuamos Continuamos con el siguiente ejercicio Notemos algo Notemos algo Los conectores nos ayudan a Eso es lo que decía aquí Hemos completado Los conectores nos ayudan a indicar las acciones que nos llevan a ser buenos ciudadanos Nada que ver Nos ayudan a conectar palabras, frases o párrafos Sí Los conectores conectan palabras, frases o párrafos Esa es la respuesta correcta Los conectores ayudan a brindar recomendaciones Nada que ver Ahora ordena los siguientes conectores Aquí tenemos tres conectores Aquí tenemos tres conectores Vamos a ordenarlas ¿Cuál crees que deberíamos utilizar primero? ¿Cuál debería ir después? ¿Y cuál al final? Fácil Está muy fácil First Que es primero Vamos a poner siempre en primer lugar Second Que es segundo Va a ir siempre en el segundo orden Y finally Final 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 Que significa final Primero, segundo, final ¿Ok? Ese es el orden Y finalmente vamos a responder a esta pregunta O a estas preguntas Uno ¿Puedo comprender detalles básicos en un texto escrito en inglés? Claro que sí Marcamos sí Dos ¿Puedo extraer información específica de un texto escrito en inglés? Sí Marcamos sí De esa manera quedaría esta actividad Nos veremos en la última actividad Que va a ser el último por cierto De la experiencia y también del presente año escolar Así que prepárense para redactar vuestros artículos Y nos vemos en el próximo video Bye bye Take care Bye bye